vamos a hablar acá de la clasificación de las orejas la clasificación de las orejas puede ser según su porte que puede ser una oreja directa una oreja semi directa una oreja en forma de rosa una oreja caída una oreja hacia atrás esto este este estos estas opciones que nombre según su porte si recuerden directa semi directa se ve caídas caídas hacia atrás y en forma de rosa otra vez según su forma forma de corazón forma de ala de murciélago forma de hoja de viña tienen diferentes tipos de orejas según su buenos diferentes formas de oreja según su tamaño también que pueden ser orejas cortas medias o por orejas largas según su textura que puede ser fina que puede ser gruesa o pueden ser medias y según su dirección que pueden ser en la oreja podemos hablar de inserción alta inserción media e inserción baja y también en orejas podemos hablar de de oreja corta oreja media y oreja larga como sabemos que una oreja es de inserción alta media o baja la comisura del ojo si una oreja está por encima de la comisura de la línea de la comisura externa del ojo estamos hablando de una oreja de inserción alta acá hay ejemplos por ejemplo en la imagen de el chip de el setran chip doc encontramos una oreja se mire en el caso del wifi te encontramos una oreja laterales como de avión en el caso del bulldog inglés encontramos una oreja en forma de rosa en el caso de este base town encontramos una oreja una oreja en forma de gota con una inserción baja luego tenemos que hablar de cómo saber si una oreja si es corta semi larga o larga cuál es la guía para saber si una oreja es corta vamos a partir de algo y es la comisura externa del labio aquí sacamos otra otra línea espero que la estén viendo si una oreja está por encima ya sea caída o como mira el vídeo completo en el primer comentario